El viceministerio de transporte en cooperación con la empresa privada anunciaron el lanzamiento de un proyecto con el que se prevé mejorar el servicio en el transporte público a través de la capacitación para motoristas. Antonio Valladares nos amplía. Buenas tardes. Buenas tardes, un verdadero gusto saludarles. ¿Cuántas veces alguno de ustedes, amigos televidentes, ha escuchado quejarse a alguien por el mal servicio en el transporte público o incluso hemos sido víctimas de maltrato al interior de estas unidades de transporte? Pues bien, para regular esta situación, el viceministerio de transporte anunció este día el lanzamiento de un proyecto con el cual se pretende disminuir o regular esta situación. Veamos. ¿Verdad? Hay conductores aburridos y lo van a pear donde ellos quieren. Esa es una de las tantas opiniones de los usuarios del transporte colectivo que a diario se escuchan. ¡Rápido, rápido, tíos! Maltratos de parte de los conductores siempre son motivo de descontento. Empresarios defienden a sus empleados asegurando que la misma población exige un servicio rápido. Bueno, ¿qué quieren? Pues llegar rápido o llegar tarde. Entonces nos hemos vuelto también un poco incultos en el tratamiento tanto. Disputas de vía y violaciones al reglamento de tránsito son otras de las denuncias. Solo en 2017 se impusieron 37.000 esquelas y en lo que va del año se contabilizan más de 3.000 sanciones a transportistas. Actualmente 19.000 motoristas están carnetizados. Y aunque mejorar la educación vial parece todo un reto, serán sometidos a un programa de formación que se implementará a nivel nacional. En el país se van a estar, digamos, formando estos conductores que permitan tener, digamos, conductores que tengan más conciencia sobre la conducción en el transporte público de pasajeros. Desde ya, los primeros motoristas en someterse a estas capacitaciones dicen tener la buena disposición y aceptan la importancia de estas medidas. Se espera que este proyecto de educación vial que anunció el Viceministerio de Transporte cambie la cultura de manejo a nivel nacional. Y según las autoridades del Viceministerio de Transporte, este tipo de medidas también estaría contribuyendo a disminuir la competencia desleal y, por supuesto, desembocaría en un mejor servicio para las personas que utilizan el transporte público y, además, para que las calles se puedan transitar de manera más libre. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde y con esto retorno la señal al set principal. Gracias, Antonio. Vamos a darle seguimiento a esta capacitación que se estará brindando a motoristas del transporte público. Por supuesto.